Yo era un tipo relativamente bueno Mejor dicho, yo era un pobre diablo más Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila Que llegué a sentirme bueno de verdad Hasta que un día tocando esta guitarra Me hablaron de un tipo flaco y pelucón Y de tanto ser contreras Yo que no quería problemas Me metí en esta locura del Señor Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Me dio una fuerte cristianitis aguda Tan aguda que jamás llegué a sanar Y junto a otros desahuciados Nos conseguimos un barco Y nos fuimos a buscar la libertad Y somos felices juntos navegando No, no, no A pesar de las tormentas de alta mar Y un amor puro y sincero Que encontré en un amor puro y sincero Que encontré en un aguacero Que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Y ahora quieren que me baje de mi parca Que de Cristo no me voy a alimentar Que tengo que ser realista Digo mejor materialista Que ese suicidar se llama en sociedad Y aunque voy a hacerle frente a la vida De Jesús nadie me podrá separar Y en cada fin de semana Mi amor y yo y mi guitarra Iremos a visitar La libertad 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 Gracias.